Le damos la entrada a la Corte de la Reina de la Asociación Ganadera 2024. Que se oiga la bulla, por favor, porque tenemos... A la portadora del barril, la señora Entrada, la señorita Jimena Guadalupe, Huesana Torres, fuerte el aplauso, comenzamos. ¡Ese es mucho fuerte! De igual manera saludamos a la portadora de banda y cuarta, niña, Sofía Lloritsi Castro, sus fuerte el aplauso. Tenemos nuestra portadora de sombrero, Itali Rivera Enrique. Y señoras y señores, ante todos los ojos de la gente bonita, de la familia hermosa de Playa Vicente, nuestra próxima soberana de la Asociación Ganadera, ella es... Audrey Rojas Jiménez, que se hace acompañar por Irvin Hernández. ¡Fuerte el aplauso! Vamos a estar haciendo, porque ahora es el turno de escuchar las palabras de nuestro rey infantil, aún rey infantil, porque es 2023. Mi nombre es José Manuel Santos Izquierdo, muy conocido como Joe I. Es un gran honor para mí y para mi familia, de haber representado a todos los niños de la fiesta de mi bello Playa Vicente del año pasado. Hoy le entrego la corona a mi compañero, el rey Arturo I, con la seguridad que se va a divertir mucho, que quedará marcada para ir su familia. Muchas gracias. Señores, prepárense ya, porque estamos ya por presenciar la entrada de la Corte Real de El Rey Infantil, ahora sí, 2024. Y comenzamos con los portadores de Vanderil, Franco Pérez y Aarón Illezcas. ¡Así comienza! ¡Astorero Reales, Matías Cruz Ramírez y Eito Loreva, Puleguez! ¡Que traen una rumba que usted no sabe! ¡Y entre más se aplauden más bailas! ¡Tenemos el partido en la reina rural y campeón! ¡Aparido de regalo! ¡Pureguez los muestrales y los años! Portador de banda, Fabián Segundo No podían faltar nuestros bufones Andrew Yadier Reyes y Mario Cruz Pérez Mira nada más, qué actitud, venga, venga Vámonos ahora con los heraldos María Sánchez Ramírez Emanuel Rodríguez García Greter Guadalupe Santos Palacios José Alejandro Sesteno Tadero Leandro Rucón Sierra Y Pejani Rodríguez Prómez Los paques hacen presencia Donaghi, Yasmín Pimentel y Henry Acosta Torales Paquesitos por favor pasen también Donaghi y Henry Señoras y señores El momento esperado ha llegado Es hora de recibir al Rey Infantil de la Expopedia Carnaval 2024 de Playa Vicente Se presenta ante este recinto Nuestro Soberano, Nuestro Soberano, Su Majestad El Rey Arturo Arturo I ¡Eso! Victoria, por favor, el centro del escenario Porque en este momento Darás unas palabras de agradecimiento Hola, muy buenas noches Mi nombre es Victoria Canofer Reina Infantil del Carnaval 2023 Fue un placer representar a la iglesia de nuestro querido pueblo Hoy me despido de ustedes y le doy la bienvenida a María José Le beso que se diviertan estas fiestas de carnaval Gracias Comienza otro momento de bulla Haciendo la entrada a la corte de la Reina Infantil 2024 Y arrancamos con el banderín Estefani Prieto y Ariana Guadalupe Son quienes abren esta pasarela ¡Que se oiga la bulla! Bastorello Reales José Eduardo Segundo Y Agustín de Jesús Enricoy Tenemos a nuestra madrina de dulce Loris B. Corrales Gómez Madrina de regalo Juliette Pilaf Somos Nuestra madrina de abanico Anette Michelle Hernández Pérez Portadora Lovata Estefani Caballero Pérez Retraportadora de armas María Fernanda Colorado Sánchez Heraldo Emma Pérez Vargas Ismael Corrales Gómez Catherine Manzano Mía Yacil Y María José López Los Pajes Requina Andrave Rocha Y Renata Andrave Rocha Recibamos con todos los honores que se merece A nuestra futura reina infantil Que se hace acompañar por Julio Emanuel Pérez Reyes Recibamos a la futura soberana infantil De este carnaval versión 2024 María José Ávila Ortiz Mis almas, ahora sí prepárense Porque nos vamos con lo bueno ahora sí Vamos, la reina de la selectud Aquí viene con nosotros Que es un gran papel En este 2023 Fuerte el aplauso Y que se quiere despedir Dedicándoles unas palabras Fue un grato honor para mí Que me hayan elegido reina de la selectud 2023 Doy gracias a Dios Y a todas las autoridades Y el equipo del DIP municipal Que me hayan cedido ese lugar tan maravilloso para mí También doy gracias a la señora Ernestina Y que se diviertan Hacemos la entrada ya de la corte De nuestra reina de la selectud Ahora sí, 2024 Abrimos este desfile por supuesto Con nuestras portadoras de banderín Ángela Valdés y Kimberly Valdés Y el bastonero real Daniel Acosta Que se oiga el aplauso para ellos Y comenzamos Madrina de regalo Guadalupe Acosta Reyes Madrina de regalo Nadia Guadalupe Peña Apóstol Portadora de banda Alessandra Ramírez Valdez Nuestra portadora de cetro Damaris Alí Borromeo Portador de armas Gregorio Aydé Borromeo Damas de honor Yesenia Borromeo Y Ortencia Borromeo Heraldo Francisco Amador Borromeo Carlos Valadez Martínez Serien Ángel Carvajal Cepeda Recibamos a nuestra próxima soberana Dentro de lo que es La corte real del carnaval De Playa Vicente Nuestra reina de selectud 2024 Acompañada por Javier de Jesús Manzanillo Y Barra Recibamos a Gloria Borromeo Rubio Buenos que son para rumba Ustedes Oigan Y hablando de la gente Que es buena para rumba Tengo también Por aquí La presencia de alguien Que Respira profundo Eso Ahora si ya está listo Las palabras de despedida De nuestro rey saliente Que se oiga por favor El aplauso y la bulla Para nuestro buen Tipo Chito Buenas noches Gloria Vicente Su nombre es Amado Tipo Chito El hijo del burro Miren lo voy a decir Como lo hizo el Tipo Chito Que está bastante contento Por ser su rey De la alegría De todos los 2023 Y pártelo este año Me vuelo triste Porque Está triste mi ojo Pero también está contento Mi corazón Y siempre lo voy a llevar aquí Muchas gracias A todos los que me apoyan Y todo ese lo ha hecho Ayustamiento Un aplauso a todos Híjole burro